Senador estadounidense Bob Menéndez se refirió durante una entrevista a la detención de precandidatos a la presidencia y líderes opositores, así como al tema de los derechos humanos en nuestro país. Mayor información en la siguiente nota. El senador estadounidense Bob Menéndez, durante una entrevista en la cadena internacional CNN, se refirió a la detención de líderes de la oposición en Nicaragua y el tema de los derechos humanos. Si tiene respeto o no, va a haber las consecuencias, creo que en breve tiempo, así que puede faltarle respeto a los Estados Unidos. No es tenerle respeto a los Estados Unidos, es actualmente observar la regla de la ley, es observar las condiciones internacionales de lo que es permitido en un país. El arrestar arbitrariamente, poner personas en cárcel simplemente porque se oponen a ti políticamente, arrestar miembros del sector privado, eso es lo que le falta el respeto. Menéndez también se refirió a la ley Renacer, aprobada en los últimos días en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Bueno, la ley expande la supervisión de los préstamos, por ejemplo, en instituciones financieras internacionales a Nicaragua y alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas. Examina la participación y la continuación de participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio Centroamericano o lo que llamamos el CAFTA. Requiere coordinaciones de sanciones desde los gobiernos de Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua la lista de países centroamericanos sujeto a restricciones de visa relacionadas con la corrupción. Y requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetuada por el gobierno del presidente Ortega y su familia. Según Menéndez, en dos semanas regresará el Senado a sus labores, al igual que el Congreso, y espera en ese tiempo él y los demás senadores abordar el tema de Nicaragua, incluyendo la legislación Renacer. María Esther Ordóñez, Acción 10.